... Muy viernes y no muy grato para nosotros, buenos días para todos, triste noticia. Murió Leo Rosenbasser, el humorista que sufrió un infarto, el tierno recuerdo de Tinelli y de mucha más gente. Otro sospechoso detenido, la masacre de Varela, allanamientos, drogas y armas, testimonios contradictorios de los sobrevivientes y lo que adelantamos acá el miércoles, la colección Narco. Último audio desgarrador, el doble feminicidio de Punta Lara, se conocieron súplicas y gritos en el mensaje de un familiar de las víctimas, el detenido está acusado de violar a la menor. Mató al padre, le disparó tras una fuerte discusión, ambos eran policías, el joven intentó suicidarse pero no lo logró, todo comenzó por una discusión sobre una película. ¿Qué película ahí van a ver? A foja cero, en conferencia de prensa, Marquín anunció que quedó sin efecto el acuerdo del Correo, volverán a revisar la deuda que su padre Franco mantiene con el Estado. A foja cero dos, es el errorismo de Estado. El presidente también aludó el cambio polémico del aumento a las jubilaciones, subirán 12,96 como estaba previsto. Y 20 pesos son 20 pesos, respetalos al que los tiene que cobrar. Carrió agradecida con Macri, cruzó a Quintana, para un rico 20 pesos no es nada, para un jubilado es mucho. ¿Y saben lo que dijo Lilita cuando se iba de la cámara el otro día? Váyanse todos a la... Como si estuviera parrilla ahí, ¿viste? Imputaron Gómez Centurión bastante tarde, bastante tarde la imputación. Gómez Centurión tendrá que dar explicaciones por sus dichos a favor de dictadura. No tiene que haber ninguna explicación, a él le gustaba, a él no le parece que no le parece tan mal. No sé, no lo entendí todavía. Se levantó el paro, los bancarios no harán la huelga de 72 horas, prevista para viernes, lunes y martes, pactaron un aumento del 23.5%. ¿Y por qué no pactaron esto los bancos y el gobierno hace 15 días y no se citaban? Si al FIERENO van a aceptar 23.5. Errorismo de Estado. ¿Separación en secreto? Calamaro y Breque ya no estarán más juntos. Llevaban 7 años de relación, pero duraron solo 4 meses de casados. La gente los tiene que casar. Está claro, el problema es el casamiento. Como dijo Groucho Marx, el problema de los divorcios es el casamiento. Claro, el clan Maradona ha dividido, Dalmavés de Diego Junior. ¿Qué pasó en Madrid? Hubo encuentro de hermanos, la palabra exclusiva de Diego Junior. Alex Galigia versus Ex-Lohan. Golpeó a su cuñado, denunció por Twitter que a su hermana le deja moretones si ella no quiere hacer nada. Las pruebas de la agresión a Charlotte y la palabra exclusiva del novio. Che, ¿le devolvieron a Pablo de la Luz, a nuestro amigo, el celular para todo esto? Pero que dijeron que no se lo robaron ni se lo eché. Un abrazo a Pablo por todo lo que le pasó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Bueno, nos fuimos enterando durante la madrugada de la muerte de Leo Rosenbasser. Aparte de todo lo que pasó con Leo en el último mes y medio, Leo trabajó con nosotros, trabajó en este programa. Dolidos, sorprendidos, impactados, son esas noticias que lees una y otra y otra vez porque decís, no, no, pero no puede ser lo que yo acabo de leer que se haya muerto Leo. Máxime, cuando nosotros hacemos seguimiento de los temas, ayer Tomás habló con él y él le mandó un video, un audio que ahora vamos a poner al aire, en el cual Leo le cuenta cómo está. Se lo nota contento en el audio. Te cuenta, ahora lo vamos a escuchar, cómo estar en la calle. Inclusive cuenta que se encontró con Voz en el Dentista. Se cruzó con Voz en el Dentista, cuenta con Matilda. Se lo escucha bien, se lo escucha... No vas a pensar que fue a las 7 de la tarde de la noche. Esto fue ayer a las... Perdón, estoy muy impactado, porque la verdad es que haber establecido con él ayer una comunicación prácticamente a la tarde-noche y enterarnos a la madrugada que, bueno, que ya no está, es como muy fuerte. Sí, fue ayer a las 6 y media de la tarde, una serie de audio. Yo lo contacté más que nada porque, bueno, periodísticamente me parecía procedente hacer un seguimiento del tema, de él, de esta controversia con su mujer, con Raquel. Me respondió amablemente como siempre, ayer a las 6 y media, 7 de la tarde. Están los últimos audios, la última interacción que tuvo con un periodista, que en este caso, bueno, fui yo. Y... Estamos todos muy impactados, muy impactados. Leo es un tipo cuando trabajás con él que lo querés enseguida porque es muy querible, es muy divertido, muy compañero, nos regalaba cosas. Acá trabajó con nosotros mucho tiempo. 2015, Fabi. 2015. Después lo reencontramos con la tremenda noticia de la guerra con su ex mujer, con sus hijos en el medio. Vino al programa, tratamos de ser lo más honestos posible con ustedes y creo que lo fuimos porque estábamos hablando de una persona que conocíamos a una, que en los audios conocimos a otra y que vino acá al final, dio la cara, estuvo una hora y media, ¿se acuerdan? Que después nos seguimos y seguimos en contacto y él inclusive en este audio, no es una despedida el audio, pero hasta nos agradece cómo lo tratamos. Mirá vos, ayer a las 7 de la tarde, ustedes me trataron con respeto cuando fueron a la programa, lo cual todavía nos sentimos más impactados porque Leo no está. Es joven, 61 años, por supuesto de improviso, lo que sabemos es lo que sabe todo el mundo, que estaba cenando con su novia en una par hotel. Donde estaban parando. Donde estaban parando, en la par hotel que tanto hablamos, que de repente le empezó a doler el pecho, que se fue al baño y que se escuchó un golpe, se desplomó y ya estaba muerto, que es una forma a quien han tenido, quienes han estado cerca de episodios como este saben que son así, que son fulminantes, como fue el caso de Leo y a partir de ahí la noticia trascendió casi antes de las 2 de la mañana. Déjame contarte algo, Fabi, porque Leo era un tipo que la tenía muy clara en televisión, un hombre que trabajaba en los medios desde hace mucho tiempo y sabía perfectamente cómo afrontar una cámara, cómo presentarse ante una cámara, pero yo he tenido comunicaciones con él y verdaderamente a raíz de todo este episodio con su ex mujer él estaba muy angustiado, venía muy angustiado desde el momento en el cual ellos rompieron como pareja hace aproximadamente un año y medio y a raíz de la mediatización del tema y esto lo digo porque ahora ya el contexto da como para que lo cuentes, información muy sensible, a él se le estaban comenzando a caer muchos contratos para este año, laborales. De hecho iba a empezar en una radio y el mismo director de esa radio le había dicho en una comunicación telefónica mirá, lo dejamos en stand-by, esperemos que se enfríen un poco las cosas, quedaste con un estigma muy fuerte a nivel mediático, recordemos que tiene dos hijos, había una Raquel que lícitamente le reclamaba que se hiciera cargo económicamente por lo menos de los chicos y él hoy por hoy no tenía una fuente laboral y eso lo tenía tremendamente angustiado. Sin embargo, él ayer, ayer mismo, en horas de la mañana publicó un tuit en donde anunciaba que volvía en marzo a la radio. Sí, pero no era seguro. No estaba seguro. No, yo ayer hablé con el abogado y me lo ratificó. Se le están cayendo muchos, muchos contratos televisivos y radiales. El tsunami mediático que Leo recibió, vivió, que él produjo, los audios son verdaderos y ciertos, él mismo lo reconoció, son fuertes para una carrera de alguien vinculado con el público, que depende del público, no es una figura, era una figura pública, Leo. A ver, porque tanto Tommy como Everine hablaban frecuentemente. Yo quiero dar tal vez otra versión, agregar algo, quiero que la muerte de Leo sirva tal vez, no sé si es la palabra adecuada, Leo es mi amigo, hace dos años que nos escribimos todas las semanas, estuve muy mal toda esta noche, tengo muchos amigos en común, no es de esos amigos que frecuentás todos los sábados o domingos, sino los que están cuando uno tiene alguna tristeza, pero quiero dejar esta muerte como también una situación que cuando los ex se pelean y se llevan muy mal, que a veces hay que poner un freno porque a veces el corazón no lo resiste desde el punto de vista afectivo ni desde el punto de vista clínico. Y me parece que a Leo lo volvía loco toda esta situación de la demanda de juicio de alimentos, ama a sus hijos, los va a amar toda la vida, va a estar desde todo lo que les dejó y me parece que a Raquel un poco se le fue la mano. A ver, yo la verdad es mi visión desde Amiga. Lo charlamos con la producción desde Amiga. Desde que conocemos la noticia muy temprano, el costado mediático de la historia y el costado mediático de la muerte de Leo. Cada uno puede opinar lo que le parezca, chicos. Sí, claro. Es un tema de convicción personalista que estamos planteando, pero no podemos no plantearlo porque cualquiera que se entera, se enteró esta madrugada de la noticia, lo piensa. Está asociado. Los medios tuvimos que ver, yo creo que no. A ver, si no, sí, por supuesto, si los medios de comunicación no nos ocupábamos del caso, quizás Leo está con nosotros hoy. Disculpen, lo diga así, pero es lo que probablemente pensamos todos, ¿no? Esto fue el producto de una situación de estrés que lo llevó a esto. Sí, pero a eso le tenés que sumar. Pero claro, yo no puedo no decir, por más que a Leo lo quiero y lo extraño y me encanta como laburaba y no sé, me venía y me regalaba un montón de cosas vamos a contar a Leo, no vamos a sumarnos. Pero no puedo dejar de negar que el caso existió, que los medios no inventamos nada y que era todo verdad. Entonces, hubo saña y poniéndose de la verdad no hubo, no me parece que eran datos falsos ni que hubo una campaña para dañar a Leo, que hubo una situación si a la ex mujer se le pasó o no se le pasó el límite, no sé, en el dolor uno siempre busca culpables de lo que pasó, estamos con dolor y bronca, un tipo de 60 años. Tomi habló ayer con él, hablábamos con él todas las semanas, no sé, no tiene ganas de echarle la culpa a alguien, pero la verdad... Además yo quisiera aclarar que además de este momento trágico uno de alguna manera también lo pone un poco poético en la búsqueda de responsabilidad, pero ha de haber tenido una situación cardíaca previa, conociérala o no, que estaba comprometida, porque disgustos tenemos todos, ahora si el disgusto te provoca eso, me parece que ya vendría con algún deterioro, quizá fruto también muy común de los vicios confesados. Sí, igual hay lo que es verdad, porque hay una tendencia a deificar o santificar a una persona cuando se muere. Digo, yo lo he hablado personalmente con él, por eso me tomo el atrevimiento de decirlo, insisto, subrayando lo que recién marcaba Fabi, él no estuvo bien, los audios existieron, y había una demanda legítima por parte de la mujer de exhortarlo a él a hacerse cargo de la manutención de los chicos, o sea que el conflicto existió y la muerte de ninguna manera termina... Sí, pero a veces, Tommy, a las ex se les va la mano y acá es donde quiero aclarar esta situación, justamente que a veces hay que saber parar, un matrimonio termina en una guerra y en algún momento mediáticamente hay que terminar. Leo la acuso en su momento a ella de haber entregado a los medios los audios. ¿Puedes dejar de reclamarle a un marido algo que no te da por miedo a que le pase algo a tu marido o que le dé un bobo? Claro, aparte, me parece que estamos... Sí, pero no podés después estar hoy a la noche yendo corriendo... No podés hoy a la noche yendo corriendo Raquel a ver qué le pasó a Leo y hacerte la compungencia. Bueno, puede estar dolida puede estar dolida también, Raquel tiene derecho a estar dolida. Pero también eso hay que creerlo, claro, ¿cómo no? Me parece, yo entiendo, Evelin, una cosa no quita la otra. Porque la postura de Evelin es la postura de mucha gente. Y aparte entiendo... Mucha gente también, a mí me dijo, che, la mujer, disculpenme lo diga verdaderamente, la mujer lo mató. Mucha gente está diciendo eso, nosotros creemos que no. Claro, porque es feo. Me parece, a ver, me parece que... No, pero la postura de Evelin la tiene mucha gente. Yo no tengo esa postura, yo lo que quiero decir es que a veces hay ciertas muertes que hay que recapacitar, que la guerra de los ex, en algún momento tenés que parar la pelota en la cancha y decir, hasta acá llego. Ok, no me pasa cinco lucas, me va a pasar tres, negocio. Calmo la situación y calmo a mis hijos. Evelin, pero recordemos... Y este es el resultado. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los últimos meses la pasó muy mal. Yo entiendo lo que decís, y aparte por la cercanía que tenés... A ver, esperen, porque está Andrés Bonical, sí que es el abogado de Evelin. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Andrés? Hola. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Y mal, la verdad que bastante triste con todo esto, Fabián. ¿Cómo te enteraste? A la mañana. Yo, la verdad que pongo el teléfono a la noche en modo avión, digamos, para no recibir llamadas y las llamadas me enteraron apenas me levanté. Y bueno, me enteré por el teléfono, ¿Cómo te... Quiero que te han dicho que qué pasó, cómo fue a vos. A ver, estaba cenando con Valeria, se fueron a tomar un helado, volvieron, Leo se empezó a sentir mal, fue al baño y bueno, ahí es cuando Valeria escucha que él se desploma. Ingresa, ahí estaba en el piso, bueno, llama a la ambulancia, llama a quien era su productor en la radio, llama, me llama a mí y bueno, y la ambulancia lamentablemente no llegó a tiempo y bueno, se produjo este desceso. Andrés, ¿trascendió que había una mujer que era médica en el apart hotel y que le hizo algunos intentos de reanimación, esto fue así? La verdad que no lo sé, no sé el detalle, no sabría decirte, fue así. Doctor, Leo tenía, tiene papás, familia, con vida, ¿cómo era la familia de Leo más allá de Raquel y los hijos? Mirá, hasta donde yo sé, la realidad, yo lo que conozco de Leo tiene que ver con esto que vos me estás mencionando, con Valeria, con sus dos hijos, con quienes tenía relación día por medio, a los chicos los veía, tenía una excelente relación con ellos, para ellos Leo como cualquier padre era un pilar fundamental y para Leo lo mismo, sus hijos eran un pilar fundamental para atravesar esto, Valeria también, y esas eran las personas con las que al menos yo sé y lo veía en contacto constante. Andrés, doctor, Tomás, más allá de cómo Leo se presentaba delante de cámara, era un tipo con mucho oficio, con mucho taco gastado en estudio de televisión, ¿cómo estaba él anímicamente y cómo vivía el vituperio mediático? Digo, hubo muchos periodistas que, bueno, que lo escarnearon, que lo humillaron en vivo, que lo maltrataron, tal vez con justa razón, ¿no? Pero ¿cómo vivía él verdaderamente? ¿Eso le estaba muy angustiado? Estaba, por supuesto, angustiado, se sentía muy presionado con todo, digamos, ya de por sí, obviamente, un divorcio, una separación, o todo lo que tiene que ver con las cuestiones judiciales del derecho de familia, son traumáticas, son estresantes. La realidad es que también la exposición que él tuvo de un país hablando de él, gente a favor, gente en contra, también lo vivió con mucha angustia, por momentos, con alegría cuando la gente por ahí lo saludaba y le decía estamos con vos, digamos, fue mucha presión. Me imagino que no me sea él está bien, está claro, es un hombre que es de los medios y demás, pero estar como protagonista de un escándalo o de una noticia, evidentemente, le... Cuando ustedes hace, cuando aproximadamente hace aproximadamente 15 días deciden emitir un comunicado que se lo mandan a las diferentes redacciones de televisión, a los periodistas y a los medios, entre otras cosas, aclarando que Leo no iba a hacer más declaraciones públicas. ¿Lo hicieron realmente para preservar la integridad emocional y psíquica de los chicos o también para resguardarlo a él porque de verdad estaba exponiéndose demasiado, estaba abriendo demasiado su corazón? y esto, te lo digo con la mayor honestidad, era por los chicos. A ver, el más grande estaba harto, estaba harto de ver las peleas de sus papás en televisión, estaba harto de que sea su apellido también el que se estaba menoscabando y él decía de por vida y bueno, era un pedido constante que nosotros teníamos para tratar de que se termine con eso, una dicotomía que Leo decía pero por otro lado es mi ambiente de trabajo y se está hablando mal de mi ambiente de trabajo, entonces yo no digo nada, qué es lo que pasa. La realidad es que mandamos ese comunicado, después Balta, perdón, el hijo, uno de los hijos de Leo, hizo ir al Consejo de Niñez y Adolescencia para pedir a ver si se podía desde el Consejo articular algo para que se recomiende a los medios no tocar más ese tema por lo que él estaba diciendo que le afectaba a los chicos esto le afectaba, ¿no? Y bueno, el Consejo de Niñez tomó intervención, tengo entendido que con algunos canales se pudieron comunicar pero fue desde la mayor buena fe de proteger a los chicos, fue un pedido pura y exclusivamente de eso. En realidad casi todos los medios dejamos de tocar el tema. Andrés, tenemos que hacerte la pregunta como se la hace la calle, nosotros por lo menos yo tengo opinión formada la pregunta de los medios tenemos que ver en el desenlace de Leo, su ex mujer tiene que ver en el desenlace de Leo, lo que hemos dicho acá cada uno es una respuesta de convicción personal. Yo creo que no, yo creo que no, pero me gustaría escuchar tu opinión. No, a ver, yo lo que creo que obviamente sí está bajo mucho estrés, no creo que haya, creo que ni el conjunto de todo eso es un exclusivo responsable de la muerte de Leo. La verdad si me preguntaba ¿estaba estresado o estaba angustiado? Sí lo estaba. ¿Por qué razones? Por las causas judiciales, porque estaba sin trabajo, porque todo esto le había cortado los contratos que él pretendía renovar en los medios de comunicación, por el tratamiento de los medios, por un montón de cosas, pero digo, me parece que no, no hay una razón, yo también, a ver, lo primero que hice, soy sincero cuando me entero, es ver si había podido, si habría yo pudo hacer algo para evitarlo, por ahí no pasarle toda la información de las causas, pero te imaginas que marco de responsabilidad profesional, yo automáticamente tengo que mantener a mi cliente informado, digo, uno, en lo personal de mí lo que me pasa es eso, ¿no? Digo, trato de ver si yo podría haber hecho desde mi lugar algo distinto, qué sé yo, tal vez sí, tal vez no, la verdad lo desconozco. Doctor, de todas estas cosas que lo angustiaban a Leo, lo que más lo angustiaba era el reclamo de los hijos, especialmente del mayor que creo que tiene 16 años, porque recuerdo, incluso en esta nota que estamos viendo ahora, cuando en el medio de la nota el hijo lo llama reclamándole que era todo esto que estaba sucediendo con sus padres en televisión, ¿esto era lo que peor lo tenía a Leo? El reclamo de los hijos. Con los hijos tenía una muy buena relación, el reclamo que le hacían los chicos a ambos padres es que se termine con lo mediático que se ponga un punto final, ese reclamo sí, existió a ambos padres, pero bueno, pero no, 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 digamos, particular, ya te digo, él tenía una muy buena relación con los dos, con el mayor, una relación increíble, con la menor también, pero... Sí, de hecho, iba por la tenencia, ¿puede hacer una última? Es que es una pregunta muy privada y muy personal, pero si quieren no me la responde, doctor, pero creo que si Leo estuviese vivo hubiese querido aclarar esta situación. Él en su momento confesó que había consumido drogas, que había sido adicto. Mi pregunta es si con mucho respeto si la raíz de toda esta situación de estrés y de angustia había vuelto a consumir y si consumía Viagra, más que nada para aclarar la situación, si usted sabe eso, doctor. No, la verdad que no lo sé. Si consumía Viagra lo desconozco y sí te puedo decir que se había alejado de las drogas en el momento. En ese sentido, de verdad, era muy transparente. El Leo que ustedes vieron en su momento reconociendo los audios era el Leo. El Leo que vieron arrepentido por haber gritado e insultado era ese Leo, no era un Leo distinto. Y es el Leo que ustedes vieron es el Leo que era como cuando estaba conmigo. Y estaba, y la verdad que yo por un momento también lo veía muy fuerte, muy estable, tratando de arrancar siempre una sonrisa. De hecho, cuando fuimos al Consejo de Niñiz y Adolescencia y entramos, él prácticamente hizo en un momento, digo, una situación, imagínate, horrible, digo, para todos. Entró y había dos guardias de seguridad y empezó a hacer como una cámara oculta con los guardias de seguridad, haciendo referencia a que él era el nuevo jefe de seguridad del edificio y los guardias en principio se empezaron a mirar, se sorprendieron y nada, después lo reconocieron, se dieron cuenta quién era, pero digo, hasta en ese momento y muy humorista todo el tiempo, todo el tiempo. Salía el humor, salía la espontanidad que podía, ¿de dónde saca las personas? Acá Andrés nos pasaba con él para poder renovar todo esto, nos pasaba con él todo el tiempo, en cámara, fuera de cámara, bueno, un humorista, un tipo que tenía el humor a flor de piel. Andrés, gracias como siempre, un abrazo enorme. Déjame aclarar que Fabián una sola cosita más, él siempre me habló muy bien de vos y de Evelyn, les tenía un gran aprecio porque cuando hablábamos de la exposición de la causa y demás, era una constante tanto que me refería de Tuya y de Evelyn por el cariño que les tenía y el tratamiento que hacían del tema. Te agradezco muchísimo lo que decís Andrés y te cuento que en un audio que justo le dejó a Tomi él ayer, ahora, escuchás el audio ayer y era una cosa, lo escuchás hoy y suena, porque es como un resumen de cómo estaba, es como una despedida, es increíble el audio cuando lo escuchan ahora y ahí él tiene la amabilidad, sin que no se lo preguntemos, de agradecer el tratamiento que le habíamos dado a todo el caso en este programa. Andrés, así que a vos además especialmente te agradezco lo que acabas de decir. Andrés, un abrazo enorme y gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos a Pablo Cablan. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto saludarlos. Pablo, desde el punto de vista policial, judicial, el cuerpo está en la morgue, ¿algo diferente a lo que se sabe ahí? No, es hasta que cuando ocurren este tipo de muerte inesperada, hasta que la justicia libere el cuerpo, se hace la autopsia, pero nada, son cosas para descartar fundamentalmente, muy complicados para la familia, pero son pasos legales que se tienen que dar. Disculpen la pregunta que voy a hacer, pero hace al día de hoy. Está Jorge Sonsini con nosotros, ¿cómo está Jorge? Ayúdanos en esto, porque además de todo sos abogado. No sé, Leo tiene papá y mamá, hermanos, hermanas... Nunca me los mencionó, la única persona que Leo me mencionaba era Valeria, como mamá de cuatro hijos también, y que era la persona que él hoy amaba y cómo una mujer destruye una familia en el caso de Raquel y de la pelea y cómo una nueva mujer aparece para ayudarlo. Hay un cuerpo de una persona, de un amigo, en la morgue, ¿no? En este momento, ¿quién lo va a buscar? ¿Quién hoy se va a encargar? Valeria. El velatorio, que mucha gente va a ir. Digo, perdonen que haga esta pregunta en este momento, pero alguien la tiene que hacer. Como no conocemos esa otra parte de la familia, Leo estaba legalmente divorciado, alguna vez se había casado, no me acuerdo de esa parte de la historia con Raquel. Sí. Bueno, se estaban divorciados. Estaban legalmente casados y legalmente divorciados. Bueno, que alguien le diga a Raquel, perdón, no soy nadie para dar un consejo que no aparezca. Ya apareció, ya apareció. Que alguien le diga que no aparezca. Una cosa que por supuesto está en los hijos, disculpen que uno da consejos que nadie le pidió, pero me preocupa esto hoy, ¿no? Si algún amigo que aparezca, una amiga muy cercano. Mirá, sé que... Si no nos encargaremos, no sé. Sé que está ocupado. Alguien tiene que ocuparse. Perdón que interrumpa, ayúdeme. Soncini. Sé que está Nico Grimaldi. Nico Grimaldi fue productor de su programa en Metro y también en sus participaciones que tuvo el año pasado en la radio. Lo estoy tratando de contactar. Lo estoy tratando de contactar. ¿Podemos contactarnos con Nico y preguntarle si necesitan algo? Fue la primera persona que llamó Valeria. No necesitan nada, pero si necesitan algo, por favor, inmediatamente pongámonos en contacto. Pablo, entonces es lo que es desde el punto de vista legal. Sí, son los pasos que se dan habitualmente hasta que el fiscal o la fiscal que interviene libera el cuerpo. Seguramente va a ocurrir en el transcurso de la mañana luego de la correspondiente autopsia. Esto se hace cuando hay una muerte sorpresiva. no es que hay sospecha de criminalidad alguna, ¿no? Se hace ante esta eventualidad para descartar para que es totalmente seguro. Después el familiar directo tiene que hacerse cargo del cuerpo, lo retira y comienza el proceso de inhumación o el atorio o lo que se... Generalmente es así y esto es lo que está pasando con los restos de Leo. Bueno, vamos a hacer dos cosas, Pablo, quedate, porque además está Florincio Varela, está el caso de un robo en San Justo con otra beba, una nena en un auto. Es el tercer caso en pocos meses. Delincuentes que ya no tienen freno a nada. Pero antes de eso tenemos el audio de Orros en Báser, le envía ayer a Tommy, Tommy lo llama, chequeo habitual de cómo está una nota judicial, una noticia de repercusión como fue y Leo contesta un montón de cosas, inclusive cuenta que se cruzó con Matilda en el dentista. Sí, en lo de Darío Taucedo, me lo encontré el miércoles. Bueno, dale, pongamos, y después vamos a terminar el tema de Leo como seguramente lo hubiese querido, que es recordándolo como el gran Leo la gran humorista que fue. Dale. Son dos audios, de ayer a las seis y media de la tarde. Estamos muy impresionados, va. Tommy, 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 te conozco, Tommy, no hay más Leo en la tele hasta que haya una resolución del juzgado o una resolución de un juez, no hay más nada, no hay más nada de parte mía, Tommy, Tommy, yo recuerdo, mirá, te voy a decir algo, pero desde el amor te lo voy a decir, cuando tus hermanos hablaron conmigo y yo te dije que habían hablado sobre un tema que no quiero ni tocar, el comportamiento de caballero que tuve con vos de amigo, yo sé que vos me querés y yo también, no puedo hacer nada, si no estarían los chicos en el medio, ¿sabés qué? Yo soy Rocky Balboa, ¿me entendés? No le tengo miedo a nada, de hecho creo que quedó demostrado, ¿no es cierto? Bueno, pero hay dos chicos en el medio, respétame esa, porque si yo no puedo ganar esa, no puedo pelear más, estoy peleando por mis hijos y tengo la verdad, no una verdad, tengo la verdad, la verdad siempre es una sola, Tommy, no hay dos verdades, ni hay dos sentidos comunes, hay una sola, yo tengo la verdad y tengo que cuidar a mis hijos, entonces aguanta un poco, boludo, yo te digo lo mismo que le dije a Chich, todos me están llamando, no hay leo en la tele hasta que no tenga una resolución del juzgado, ya lo... este es el leo en estado puro, esto no iba a ir al aire, esto es audio de cocina interna del programa, lo cual habla mejor de él, porque acá está la verdad, no viene la tele para proteger a los hijos, esto no es una postura, esto es lo que él realmente pensaba y sentía del tema. Bueno, hay uno más. Si vos supieras lo que es la calle, te morís, si vos saldias a la calle conmigo y supieras lo que es, te morís. Y lo otro que me parece que tiene mucho que ver es que no cualquiera puede salir en cámara a decir las barbaridades que se han dicho de mí y ser creíble, ¿me entendés? Porque si no, habría 30 Mirta Legrán, 40 Marcelo Tinelli, 50 Susana Jiménez, no es así, viste, hay una actitud de ella y de su abogada que evidentemente la gente no convenció. No sabés lo que es la calle conmigo, no te imaginás, Tommy, pero yo no quiero hacer alarde de esto, yo quiero que mis hijos estén tranqui, enténdemela. Estoy hablando con tus hermanos cada vez, cada vez en cuando y, viste, también piensan igual los chicos, boludo, hay que pensar un poquito en los chicos. Por ahí un punto menos de rating, pero hay dos pibes en el medio que no tienen nada que ver. ¿Entendés? Tommy, dale, llámalo a él, a ver cómo. Yo cuando tengo una resolución concreta te juro que el primer programa voy a ir. Pues la pasé bárbaro, yo la pasé bien. Fueron muy respetuosos. Ayer me encontré con Matilda en el dentista, ¿entendés? Todo bien, pero no tengo nada que decir. Un beso. Bueno, el segundo audio parece como si fuera una despedida, ¿no? No sabe, pobre, que le va a pasar lo que le pasó, pero habla, hace toda una síntesis de lo que dice la gente en la calle me respeta, no quiero hablar por los chicos, por un punto de rating que me entiendan, gracias por cómo me trataron y gracias a todos. es increíblemente, mirá lo que son las vueltas al destino, ¿no? Vamos a terminar por hoy con el tema de Leo de la manera que seguramente él hubiese querido si le hubiesen podido preguntar cómo cerrar y sería recordándolo como el gran artista que fue, un gran artista de la televisión, un gran humorista, dale. ¡Panadilla! Ayer me hiciste gozar muchísimo, ay, perdón. Abrastame hasta el amanecer y enrollame tu pionona. Corazón de melón, 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 hay corazón de melón, 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 melón. Untame el canapé, sopapiame la mandangada. ¡Oh, oh, oh! Flash Gordon. Mirá cómo te peneo. Mirá cómo te peneo. Mirá cómo te peneo. ¿Qué te pensás que soy yo? A ver, ¿qué te pensás que soy yo? ¿Animal? Me dejaste embarazada, estuve lo del doctor Coltore. Si te agarra de la rúa, te nombra ministro. Venga esa mano, no me... ¡Oso! Venga esa mano, en serio, déjame que te salto. ¡Oso! No, era una jodita, vení, vení, vení. Mirá la mano ahora, si lo pagás todo, esto va en serio. Venga esa mano. ¡Oso! ¡Oso! Sí, todo bien, ¿eh? Todo bien. ¡Oso! ¡Oso! ¿Qué haces, loco? ¡Pepe! Rompeme ahí. No, 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 no. ¿Pero cómo me va a decir que no? Si usted habló con el señor Felipe Rodríguez Pedo, ¿cómo me va a decir que no yo tengo su firma acá, señora? ¿Me permite ir? ¡Pepe! Vení, rompe, dos. ¿Me permite ir? No, 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 no. Pero usted habló con Jaquina y Antonito de la Rúa, y a la mañana. ¿Qué le gusta con todo el loto, señora? No, no, no. ¿Cómo se va a meter esto acá? Y porque tiene que vender café, pero va en la puerta. ¡Mételo acá, Pepe! ¡Mételo acá! Yo le decía quién es usted. Sí. ¿Me permite? Porque yo tengo su firma y su foto, y tengo la fusa también, y tengo que... ¡Pe! ¡Pepe! ¡Rompe, Pepe! ¡No, pará! ¡No, no, no! Polismán, no. Polismán, no. ¡Polismán, no! ¡No, pará, no rompás! ¡No, no, no, polismán! ¡No, el perro no! ¡El perro no! Te sacan una sonrisa, ¿no? Aún en verlo trabajar. Yo voy a decir, había dicho recién que terminamos el tema, pero no, porque hay más novedades. Vos hablaste de Tommy y Jorge, ¿vos la conocés a Raquel? Sí, sí, a los dos. A los dos. Sí, fui un miembro de la familia, de la familia que conformaba. ¿Has hablado con Raquel en las últimas horas? Sí. ¿Cómo está Raquel? Sí, la verdad en estado de shock, ayer a la una de la mañana, cuando se estaba desarrollando la noticia, empezó a llamar a mucha gente, inclusive conductores, digamos, productores, porque en realidad no sabía si esto era cierto, porque el nivel de tensión que estaban teniendo ellos dos, daba para pensar que ese llamado que había recibido desde el celular de Leo de dos mujeres diciendo la circunstancia que tenían, que ella no atendió y hablaron con su hijo mayor, podía tratarse de... Una trampa. Era la de trampa. Ella usaba el término trampa. Perdóneme este dato. Al punto que... El hijo mayor, muy cercano a Leo, muy cercano a Leo, inclusive lo hablamos con él, acá lo puedo contar ahora, que pensaba y especulaba que se iba a ir a vivir con él. Sí. Bueno, el chico fue el que... El chico es el que se entera. No, hablan con él, le dicen que... El que atiende el teléfono, que suena el de la madre. Le dice, queremos hablar con tu mamá, mi mamá no está, mi mamá no está. ¿Por qué? Porque lo que no se sabe es que hace pocos días, el día 8, el juez de la causa abrió una nueva perimetral y en la perimetral, por violencia doméstica, vos no podés tener, no podés hacer contacto de ningún tipo, ni por SMS, ni por WhatsApp, ni a través de terceros. Entonces, ella, al ver el llamado de Leo a la una de la mañana, no lo atiende. Y le dice, ¿está tu mamá? Dice, no, no está, no está, estoy con mi hermana. Y le dicen, bueno, tu papá está teniendo un infarto y no sabemos qué hacer. Una situación, obviamente, muy triste, muy trágica, llantos por detrás que tenía que vivir este chico 16 años. Y Raquel, para sacarse la duda, deja que el chico con un mayor vayan hasta el lugar. Por lo pronto, fue su hijo mayor el que reconoció el cuerpo. ¡Ay, Dios! Mirá, hay una cuestión que está marcando Sonsini, que es clara, que es que él recibe, que él se angustió muchísimo, recibió anteayer la perimetral. El día 8, la firma el juez. El día 8, pero él la recibió, me parece, una semana después. Entre otras cosas, lo que decía es prohibir, prohibir a Rosenbasser Leonardo Fabián acercarse a la señora Raquel Bermúdez y donde esta pudiera encontrarse por el plazo de tres meses bajo apercibimiento de pasar los antecedentes a la justicia penal para el juzgamiento de la desobediencia. Hágase saber a Rosenbasser Leonardo Fabián que la prohibición de acercamiento importa suspender todo tipo de contacto físico, telefónico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y o cualquier medio que implique intromisión injustificada con relación a la persona de la señora Bermúdez para ir a Raquel. Esa es la razón por la cual ayer Raquel cuando intempestivamente recibe una serie de llamados del celular de Leo a las dos de la mañana en medio de la noche se sorprende, pensó que era parte de una coartada, de una trampa, decide no atender y frente a la insistencia justamente de las llamadas es el hijo mayor que termina atender. envía al hijo y a un amigo a ver las circunstancias y después se vuelve a comunicar con mucha gente cercana en un estado de shock absoluto. Estamos preguntándonos Leo papá, mamá, hermanos, tío, tía, hermano. No, tengo entendido de un hermano que falleció hace muchos años y con la mamá tenía unas diferencias actuales, sé que en algunos momentos en esos cambios fue a vivir digamos con su madre, pero bueno, la realidad es que Leo son dos, yo fui muy amigo de él no en la etapa del campeón hace 20 años cuando era el boom, sino el proceso después del éxito donde la persona intenta volver al medio, reinventarse, buscar las alternativas y no llegan. Vos sabés que a veces es muy difícil ir a un programa de televisión y decir no tengo trabajo o conduzco una radio que no me deja para mantener dos casas o tengo una productora de eventos y quizás tenés un evento cada dos meses. La realidad es que el medio no le perdonó que no se podía reinventar. Vos sabés que los tiempos cambian y las cámaras ocultas hace 20 años eran un golazo, hoy no van. Los chistes con, por ejemplo, Panadero donde se cargaba por decir así a la condición sexual hoy no existen. Entonces lo que él no pudo es poder rearmarse y realmente tenía un sentido de frustración permanente y tenía como un resentimiento hacia el medio. Era como que si veía este panel sufría diciendo ¿por qué está? Él acá lo... Atilio o ¿por qué está? Y realmente no entendía el no estar él. No le pudo encontrar a la vuelta. Él nos lo decía en cámara y fuera de cámara. No por su caso. Él siempre era crítico del tratamiento de los medios. Y él siempre adoptaba la postura de defender a la persona que nos pasó acá cuando estuvo en el panel todos los meses que estuvo. Él siempre defendía la postura decíamos seamos buenos escuchemos a lo... Él siempre tenía la postura de paremos no estimaticemos a alguien. Él siempre bajaba. Bueno eso no haciéndolo personal hay muchas personas en la misma situación del ego que han tenido el golpe y que después no lo pudieron sostener y que de repente es muy difícil decir bueno ahora cambio la órbita. ¿Sabemos si tenía una enfermedad coronaria cardíaca preexistente? No, lo que manifiesta lo que manifiesta Raquel es que hubo dos episodios parecidos al de anoche en el cual ella lo reanimó y pudo sacarlo adelante. Entonces sí. O sea que lo que ella plantea es que por eso siempre te planteaba el hecho de que se dedicó a la familia a la casa y a cuidarlo a él. Entonces es como que ya en este momento donde han sentido diríamos el abandono no es que este conflicto surgió ahora. No, él tenía una aflicción. Hace varios meses que trata de decirle al medio te digo un llamado hace 45 días No, no, me consta a mí porque quería decir esta es mi situación no tenemos para comer vivimos en hoteles de hecho ayer el movimiento final imagínate que esto era un golpe para todos primero también es menester decir que yo estoy en este programa porque vine por una nota de color con Lucía Rubio por cuestión de peso y cuando empezó a sonar ese teléfono ayer a partir de la una de la mañana fue toda la noche o sea en realidad Ahora a ver un poco la historia lo que dicen ustedes es el trata de reinventarse en el medio un programa de cable un programa de cable que tuvo esas cosas que pasan en los medios no hay programa que no se vea no hay programa de radio que no se escuche no hay dinero que no se lea no hay peje en el internet que alguien no vea alguna vez con ese reportaje con su amigo Miguel Ángel Pierri exacto a uno de los cientos de reportajes que Pierri daba en esa época caso Ángeles Rawson y el hijo de Pierri dice una frase histórica y esto hay que decir también lo ayudó luego a reinsertarse probablemente nosotros no lo hubiésemos convocado nunca acá de no haber sido por las consecuencias de lo que tuvo esto que vamos a ver ahora pero él siempre tenía la actitud a ver lo del divorcio acá nos lo contó a nosotros que era inclusive a Evelyn se lo contó con dujo detalles que le costaba mucho que no era fácil que no sabía cómo hacerlo no quería mostrarse en público con su nueva pareja yo le invitó a mi casa hubo cuatro años a reuniones y vos lo sabés cuatro años viviendo con Raquel tratando de divorciarse y cómo decírselo a Raquel que ya no había más amor que ya no quedaba más nada él me acuerdo de invitarlo por ejemplo lo invitabas a una fiesta o a una reunión del equipo de trabajo nos pasó dos veces y me daban y decían mira te pido disculpas me muero por ir pero no es con vos el tema Fabián es que no puedo no puedo aparecer en público pero no, no estoy recontra divorciado y lo estás haciendo no, 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 no esto no es turbio esto es normal estoy en relación con una nueva relación lo que pasó lo que después se supo él nos lo habrá contado hace más de un año y medio y estaba preocupado por ese tema nosotros nos lo contamos pero como toda persona que intenta como toda persona también digamos ese conflicto por supuesto pero también convengamos que para este final tan drástico comete un error bastante importante y te lo digo porque se lo planteo desde haber conocido esa pareja haber conocido a los dos la felicidad digo hace muchos años para que te hagas una idea cuando nace su primer hijo hasta participé venían ellos a mi casa era como que eran dos parejas que se podían diríamos que complementaban y que se veían cuando él necesita decirle al sistema para volver que está feliz que el amor que la foto si va al programa de Lucic ya había un proceso que venía muy largo de conflicto todo arranca la última el epílogo en la foto de él en Instagram con su novia que yo cuando la vi te confieso cuando la vi me alegré no pero es que me alegre si tenés toda la problemática sin resolución no podés ir a mostrar tal medio como que está todo perfecto yo cuando vi la foto yo no sabía yo no estoy de acuerdo porque sé la otra la otra versión la otra versión el caso a ver lo que teníamos era un Leo que trataba de rearmar su vida no sabía como no sabíamos casi todos salvo poca gente ustedes entre ellas que había una historia muy fuerte atrás muy cuando veo la foto con la novia digo que bueno ha podido resolver todo pudo blanquear que lindo dije y además él estaba podemos poner esa foto porque él está contentísimo si lo que pasa es que el problema de esa foto Fabián me parece que para Raquel no fue la foto en sí sino el texto también no no foto y texto foto y texto yo me alegré cuando lo dije che que suerte mirá pero ustedes dicen que no porque estuvo tres años que me dijo Evelyn no sé cómo explicarle que me quiero divorciar dormimos en cuartos separados no estamos más juntos y sé que esto va a ser un drama y cada vez que le comento me quiero divorciar me quiero divorciar no la famosa foto ella no me lo acepta como hay muchas mujeres o muchos hombres que no aceptan que un matrimonio terminó esta es la famosa foto que es el inicio del epílogo el inicio del epílogo de Leo el inicio de toda esta batalla mediática si cuando vos hablabas de la aparece esto la versión oficial que nos dicen es que una amiga de Raquel difunde y entrega los ojos a los medios y empieza el tsunami mediático atrás de eso y cuando hablabas vos de la responsabilidad de los medios yo creo que no la hay porque los medios están ávidos de información y cuando surge lo que hacen es lo que hicieron poner diríamos las dos campanas pero la verdad es que a mi me afecta mucho fundamentalmente porque hay dos chicos porque el final es muy trágico desde el golpe mediático el golpe el daño a la imagen y este final si todo lo que sabemos a ver está el facebook de la pareja pobre la que vivió todo anoche Vale vale no vale acaba de escribir si ahí está inexplicable desgarrador dolor infinito pero nuestro compromiso del te amo para siempre es para siempre mi amor aunque ya no me lo digas cada mañana al despertar ni cada noche antes de dormir sos el hombre que más me cuidó el que me volvió a hacer sentir viva volver a enamorarme a tener proyectos y a volver a reír sos y siempre vas a ser un padre y un ser humano cachable no te merecías todo el estrés que venías acumulando descansá en paz papi y amo para siempre y tenemos audio tuyo Tommy con Raquel probablemente la voz la otra voz de toda esta ya hay que hablar de una tragedia déjame ponerlo en contexto son audios que se comentaron se comenzaron perdón a filtrar son audios de ayer a la madrugada y hoy de hoy sí perdón y que describen bueno fielmente el momento en el cual Raquel se entera insistimos ella empieza a recibir una serie de llamados telefónicos del celular de Leo cuando había una perimetral una prohibición por parte de Leo de comunicarse o de acercarse a Raquel ella se sorprende decide desistir no contestar el teléfono y frente a los reiterados llamados frente a la insistencia es el hijo mayor quien atiende y se entera del fallecimiento de su padre estos audios son audios que ya están en las redacciones y bueno es el momento en el cual Raquel se entera él lo consiguió la producción y me parece que bueno está bien escuchar a Raquel para que tampoco se le estigmatice ella debe estar también sufriendo mucho por toda esta situación claramente claramente va se me llamó una chica de celular de él me dijo tengo un paro cardíaco ¿qué hago? mi hijo fue para allá yo tengo un amigo mío que tiene moto acá en el hotel y fue para allá fue vuelta para allá para el hotel a ver qué pasaba era una voz de una mina del teléfono de él y otra otra atrás lloraba a los gritos y me preguntaban por mí ¿está tu mamá? a tu mamá yo obviamente decía que no a mi hijo que yo no estaba y tu papá tuvo un paro cardíaco le dice la mina no sé qué hacer estoy temblando mi hijo fue para allá a ver y le dije a mi amigo que no lo deje solo capaz que es una trampa no sé qué hacer no sé estoy temblando ¿qué hago? decíme qué hago en este audio Raquel todavía no sabe que el hijo está muerto no claro es lo que decía Sonsini ella al principio pensó que era parte de una estrategia no sé de Leo para incordiarla para amistarla era parte sin conflicto era parte recordemos que ellos no solamente estaban con una perimetral sino que estaban sin diálogo alguno o sea las partes se comunicaban a través de sus abogados de sus representantes legales había habido una suerte de preacuerdo ese preacuerdo después se cayó de verdad no había vínculo entre ellos Sonsini quería preguntarle si sabía si confirmada la noticia si sabés Jorge si hablaron entre las mujeres entre Valeria y Raquel si hubo un diálogo entre ellas no lo que tengo entendido es que en el apartamento estaba su actual mujer el hijo y un amigo y Raquel permanecía abajo en el lobby que en un momento ¿Nunca se cruzaron ellas? que no que no que no se cruzaron y bueno como en todos estos estas situaciones diríamos así intempestivas el conflicto era que iba a pasar que iba a pasar en el proceso final y había una parte que tenía una idea que obviamente trataba de preservar la posibilidad de la autopsia y una parte que no que quería dejar diríamos correr el cauce para que se supiera realmente cuál era la causa real del fallecimiento porque recordemos que fue en un apart hotel el hecho que sea un lugar semipúblico bueno porque ahí era donde vivía Leo por una situación económica porque Leo no tiene vivienda no tenía donde vivir y vivían en un apart hotel en un hotel con pago temporario y adelantado las dos partes para resumir de manera sacando los nombres propios las enormes dificultades de un hombre para armar su vida sin contar con los recursos económicos para hacerlo pasa permanentemente podemos poner el nombre de Leo Rosenbasser Juan Pérez por eso hacerlo impersonal porque si él hubiese tenido recursos todo esto no pasaba se hubiera ido a la casa hace dos años hubiera podido pagar alimentos hubiera podido todo tenía su vida armada en la historia de Leo y en su desenlace como bien decía Jorge tiene que ver su presente laboral y tenemos que saber esto también que más allá de lo mediático ese raíz mediático después no solamente que no hubo comunicación entre ellos sino que realmente los dos abogados sin poner el peso sobre uno sobre otro no estuvieron a la altura porque se sacaron una foto como que brindando por un acuerdo que nunca se eso no lo entendimos porque después vinieron acá al día siguiente y dijeron que no vamos a seguir por supuesto con el tema contra piojos cilindres zona libre la única la opción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil revolucionando el compuesto de actividad física y no químicamente ahogándolos y mirándolos rápidamente en una sola aplicación zona libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peine fino es rápido y tus chicos no sufren zona libre seguro y 100% efectivo con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan y ahora también zona libre kit elimina repel y evita el recontagio de piojos cilindres en contra zona libre en todas las farmacias de Uruguay Pablo bueno nos vamos a Florencio Varela novedades tal como vos dijiste ayer había allanamientos ahora se habla de la banda de Adrián si y un dato más que te voy a contar en minutos nada más las chicas hablaron con el asesino antes de que la armada esto está claro en la causa y testimonios y hay una imagen hablan con el asesino antes de los tiros antes de la agresión cuando todo parecía más tranquilo es un dato que permite distintas interpretaciones y que se suma a otros datos sorprendentes que tiene la causa tal como venimos diciendo desde el miércoles Pablo el lunes dijo Pablo hay que escucharlo con atención y hay que escuchar la letra chica Pablo que hablan Pablo dijo el lunes esto no cierra con Weyman acá hay algo más el miércoles en este programa Ismael Barrientos el padre de una de las chicas asesinadas cruelmente en la madrugada dijo para sorpresa nuestra porque era todo femicidio la cobertura que había en los medios dijo no miren esto es un crimen narco esto es una red narco a las chicas las querían usar y a mi hija la usaron en el agosto del año pasado para hacer mula para meter droga en los boliches y hoy los diarios si podés poner Nación Diario Popular Crónica ya están en este sentido se acuerdan que inclusive tuvimos discusiones ayer con uno de los abogados Matilda le dijo pero doctor usted parece que no quiere ir por una abogada que parece que renunció costó que los propios abogados mirá la etapa de Crónica o la etapa de Popular también la cosa va para este lado y es muy grave el tema porque creemos que en este caso hay cuatro chicas involucradas dos muertas y dos gravemente heridas no son las únicas cuatro chicas que son utilizadas como miren con sello narco a la masacre de Varela es un modus operandi delictivo de narcos utilizar menores para hacerlas entrar con droga a los boliches porque en caso de que ser detenidas a ser menores tienen una pena infinitamente menor un nuevo una nueva metodología delictiva en instantes Pablo Cablan la va a contar con detalle un nuevo sospechoso por la masacre de Varela esto popular lo que también contó Pablo ayer que estaba el allanamiento que estaba la banda de Adrián hay un detenido no es que Adrián sino un amigo de él por portación de armas ahora vamos a contarte todo se necesita dadores de sangre para el paciente Aldo Florentini este compañero nuestro aquí de trabajo está internado en el sanatorio Itoís de Avellaneda te pedimos si te podés presentar en 12 de octubre 147 de urnes a viernes de 8 a 16 los sábados de 8 a 12 o si podés llamar al teléfono 4222 2434 te volvemos a pedir 12 de octubre 147 si nos podés dar una mano para Aldo compañero nuestro acá de laburo está internado en el sanatorio Itoís de Avellaneda si te podés presentar de 8 a 16 de lunes a viernes o de 8 a 12 te dejamos el teléfono 4222 2434 cualquier grupo factor lo que necesitamos es que nos des una mano gracias llegó el momento del supermercado día la escuela desperta en ahorro lección número 1 ya sabés lleva siempre tu tarjeta Club Día encontrá ofertas increíbles y los mejores descuentos mirá todos los días venite a día solo por este sábado 3x2 en gaseosas de todas las marcas y solo por este domingo 3x2 en insecticidas repelentes lámparas y pilas de todas las marcas supermercado día si pagas más es porque querés y acá estamos 10 de la mañana y 4 minutos lo que ven detrás mío es el equipo femenino la rama femenina de cuestión de peso que va a estar con ay Verón ¿qué haces ahí atrás? hola Verón hola buen día conco Roma buen día el mascherano del programa de cuestión de peso digo bueno vamos a porque el lunes a partir de las 5 estamos acá en el 13 y acá está Lucía Rubio la secretaria que va a estar en el programa tu secretaria Lucía que acaba de contarnos que nunca tuvo ningún problema mediático con nadie le acabamos de explicar que no va a tener carrera en el medio pero no tuvo un novio famoso ¿no fuiste novia de Francisco Delgado? no no lo conozco pero no novia no la gente pone cualquier cosa pero perdón no es no es la secretaria de cuestión de peso es tu secretaria de cuestión de peso no es la secretaria de cuestión de peso es la secretaria de cuestión de peso si Verón necesita algo Lucía no a mi me dijeron que era tu secretaria mira es tu secretaria puede es tu secretaria y tiene esas botas ok es a favor o en contra y tiene un vestidito cortito tengo un short las excusas no se televisan tengo un short qué excusas necesita esa chica por favor qué estás diciendo tiene un vestido le queda como se le ve acá pero está raro ¿qué no te quedás si hablás con Matilda? Matilda no le gusta en televisión exhibir más de lo necesario el exhibicionismo claro hay exceso la ostentación física es la palabra ella quiere que se sugiere no le des pelota está divina siempre es la máxima eficacia para eliminar piojos y linders zona libre kit los dos productos más exitosos ahora juntos elimina repele y el vital recontagio con el rojo los eliminas en una sola aplicación es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan evita el contagio y no daña el pelo todas las madres lo recomiendan y encontrar zona libre en todas las farmacias de Uruguay están pidiendo también que desfile nuestra nutricionista Romina Pereiro que también desfile pero las nutricionistas no desfilamos la Valeria Luz que es nuestra psicóloga no no tampoco desfile y Gabriela Federer nuestra médica clínica hola que tal Fabián la única cuerda no por filero el cuerpo tiene que haber de Gabriela como le va me encanta gracias tanto tiempo que desfile no verano no tiene gracia ya van a desfilar este verano vas a estar en la ciudad venía a Buenos Aires flaya y disfruta gratis en familia de todas las actividades al aire libre y a estas imágenes bueno y acá estamos querés saber vos ya sabés el secreto para renovarte cada día ¿sabías esto? es dormir en un colchón Canon porque Canon te venda confort y calidad en todos sus modelos ya vamos a ir con todo el adelanto de cuestión de peso el lunes 5 de la tarde acá por el 13 estábamos con Pablo el caso de Florencio Varela un vuelco tremendo arrancó como femicidio y termina como bien dice Matilda el hecho de que pueda no ser femicidio no es que está todo bien al contrario es una red narco que hasta rosa más cercano a la trata a la trata por lo que le hacían a las chicas por lo que la obligaban a las chicas Pablo ¿cómo estamos con el tema? que existe una red narco que capte menores de edad para comercializar drogas en boliches es realmente gravísimo y encima lo que ocurrió a ver vos lo mencionaste cuando el miércoles en tu programa con vos habla el papá de una de las víctimas y empieza a contar bueno yo voy a contar la verdad empieza a contar el tema de la droga que su hija había sido detenida con droga con dinero de la droga que la utilizaban para llevar droga a los boliches esto se encendió todas las alertas claro porque en realidad a la causa le faltaba algo le sobraba un sospechoso en la escena del crimen y le faltaban muchos detalles el detenido Weyman en la escena del crimen no está no está ¿te puedo agregar algo? no te quiero interrumpir y seguir Pablo la defensa de Weyman dice que la prueba de pólvora en la mano le va a dar negativa y es muy probable porque él no está en la escena es muy probable que le dé lo que llama barrido electrónico le va a dar negativo porque él no está en la escena entonces le sobraba un tipo en la escena del crimen le faltaba algo la historia era incompleta lo completó ese hombre hablando con voz eso generó también y otros testimonios que se pudiese reconstruir la historia si tengo dos minutos un minuto y medio te lo cuento es así la historia lo que se investiga principal hipótesis a esta hora puede ir cambiando las chicas iban a la casa de este tal Luis hacían la previa pero también la casa de ese tal Adrián Adrián Abram hacían lo que se llama la previa después iban a los boliches se cambiaban según denuncias en algunos casos le daban sustancias para que ingresaran a los boliches una de las chicas le debía plata al jefe de la banda o algo que le reclamaba que estaba furioso vos me llevaste tal cosa me lo tenés que devolver y se lo reiteraba la noche previa al asesinato viernes a la noche víctimas presuntos victimarios otras potenciales víctimas que se salvaron porque fueron otros boliches estuvieron todas en la casa de Luis incluso llevaron ropa y se cambiaron en esa casa y después fueron los boliches por un lado un grupo fue al boliche a un boliche de Varela junto a Luis el detenido las otras cuatro las víctimas entre ellas una a la que le reclamaban la plata que según le habían me habían dicho además por mensaje de texto hoy lo tenés que devolver fueron al otro boliche a Santa Diabla de Avenida Calchaquí desde ese lugar salen a las cuatro y pico a las cinco y pico de la madrugada y empiezan a caminar no devolvió nada aparentemente desde el boliche la sigue un auto un auto negro está registrado en las cámaras de seguridad una cuadra y media antes hay un testigo que declara que se baja alguien del boliche del auto y le dice bueno a partir de ahora anda caminando yo te espero acá y empieza a caminar que es el hombre del video el misterioso hombre de la mochila que las alcanza en la esquina de la masacre y charla con las chicas hay un intercambio no una pelea hay un diálogo luego cuando mira que pasó un auto ve que no hay nadie eso queda claro que espera el momento ahí si se abalanza sobre sus víctimas ese momento del ataque como lo hemos dicho no quedó registrado los tiros al menos hay un testigo que cuenta lo siguiente el asesino se queda sobre los cuerpos o chequeando o llevándose algo aparentemente el teléfono de una de las chicas no apareció nunca le sacó el teléfono o algo hizo y después sale corriendo en dirección contraria al auto el auto negro que siempre estuvo a 100 metros escapa en contramano un dato más te voy a contar lo que dijo una de las obredientes en el lugar del hecho que ya está en la causa paró un auto rojo y nos disparó ¿sabes que problema tiene esa hipótesis ese relato? en las cámaras no aparece ningún auto rojo ningún auto paró ¿y entonces qué significa eso? puede ser por miedo o por algo que no dijo la verdad o porque se confundió en estado de shock esa es opción también paró un auto rojo y nos disparó ¿no hay auto rojo? no hay auto rojo no hay auto rojo no hay nada no hay nada hay uno que sale corriendo y un auto negro que se queda 100 metros antes esperando que se produzca la masacre la principal hipótesis Luis pudo haber sabido lo que pasaba sabía de la deuda que había pero no era con él la deuda una pregunta Pablo como bien decías vos esto es una metodología si se quiere nueva por eso el impacto del caso aparte de la propia noticia de la muerte de las chicas del ataque brutal que reciben esta metodología de que chicas menores ingresen droga a los boliches que nosotros nos quedamos inocentemente solo con la noticia de como dejan entrar menores a los boliches significa la metodología es que las chicas eran reclutadas por un Weyman o alguien así se les daba la droga el Weyman de turno porque Weyman además tengo entendido que trabajaba en algún boliche llegó a trabajar de seguridad se las hace entrar a las chicas las chicas le entregan la droga a alguien algún coordinador o quien fuese que está dentro y ese alguien les entrega el dinero a cambio las chicas tienen que salir con el dinero a cambio ahí parece que acá estuvo el conflicto honorarios tragos libres y regalos está bien la plata de la droga del negocio más honorarios más honorarios por la tarea sí los honorarios por haber hecho ese movimiento de droga lo último que te pregunto Paulo porque estamos pasados con los cortes hoy declara Magalí sí posiblemente hoy hoy declare ya hay algunos datos sobre lo que contó en el hospital de todas maneras esperan que si está en condiciones escucharla dentro del hospital que va a ser muy 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 importante en las próximas horas se va a hacer la rueda con reconocimiento también lo que es el barrio electrónico para ver si el resto de pólvora en las manos de Weyman va a dar negativo él no estuvo en la escena del crimen van a hacer una rueda de reconocimiento con el detenido porque tenía un arma y el identificado este tal Adrián por estar en la línea de sospecha como supuesto líder de ese grupo y seguramente esto va a generar algún tipo de novedad porque hay muchas chicas cuatro fueron las atacadas porque conflicto era con una pero hay otras chicas que también iban al mismo lugar claro si soy un buen punto ese Pablo escuché una cosa así bandas de chicas que utilizan a chicas menores para un fin bien definido comercializar drogas en boliches es gravísimo y terminaron matando a todas perdón y todo el circuito estamos pero Pablo la seguimos el lunes porque el tema sigue como vos dejaste abierto recién la puerta no solo podría ser Florencio Varela sino que podrían ser otras más chicas insisto no solo ahí Pablo gran trabajo como siempre abrazo enorme buen fin de semana buen fin de semana conseguí tu mensaje de Tone la superficie ultracompacta del fabricante de Silestone que no se raya no se mancha y resiste altas temperaturas en marmolería Eurostone avenida del Libertador 7422 Núñez la fábrica bajó los precios aprovechado super promo 50 triples surtidos tradicionales ya sabés a 390 pesos Tommy la fábrica compartió algo rico mirá todo riquísimo super fresco de calidad al mejor precio y listo para servir los clásicos sándwiches de miga saladitos empanadas picadas dulces helados y mucho más la fábrica te ofrece la mejor solución la fábrica compartí algo rico y ya se sumó Adrián Cormillot ¿cómo le va doctor? ¿cómo está? ¿cómo te va? bien bien ¿lunes? ¿todos firmes? ¿todos firmes? ¿todos firmes? bueno a partir de las 5 cuestión de peso por el 13 malta al pocillo y el malta al pocillo con leche ahorra 25% más de producto gratis activa tu día con malta al pocillo la solución saludable y económica para toda la familia riquísima y super práctica malta al pocillo te ofrece una oferta imperdible 25% más de producto al precio de 100 gramos Bueno, ¿cómo estamos? ¿cómo está el equipo? Muy bien muy bien acá ¿con ganas? con muchas ¿podemos arrancar o no? no, no al canal vamos al canal que arrancamos hoy estamos con ganas hay que afinar la balanza todavía hay que afinar la balanza claro, claro porque estamos ahí preparativos están preparativos bueno ¿vieron a los participantes se enteraron? sí, vos yo vi algunos no, solamente tuvieron entrevista psicológica pero con ustedes todavía no absolutamente no sabemos quiénes son o sea, los vi los vio la licenciada Lusky la licenciada Lusky los vi yo ah sí, yo fui a visitar a cada uno hay casos espectaculares y además está otro caso sí histórico de Prado un caso conocido el caso de Maxi Oliva que fue nuestro primer gran campeón de cuestión de peso las primeras temporadas tenemos tenemos a ver un material se ha hecho un trabajo que ya vamos a mostrar el lunes en forma integral ¿cómo sería el verbo? ¿rescatar a mi...? sí sí, sí un rescate de alguna manera un rescate extremo ¿no? una situación extrema una situación extrema que que lo mostramos siempre en cuestión de peso podemos mostrar yo te diría no sé el 1% de la realidad de lo que ocurre en Argentina porque Maxi Olivas en Argentina hay cerca de 200.000 nosotros no los vemos nadie los ve porque son personas que no viajan en un transporte público que no suben no los ves en el tren no los ves subiendo un taxi no los ves subiendo un remis porque están aislados entre cuatro paredes porque su vida transcurre durante muchos años entre esas cuatro paredes porque no hay posibilidad alguna a menos en una situación extrema donde ya la subida corre peligro de que se los exponga de que salgan de esas cuatro paredes a ver lo que podemos poner del material solo decirles que hacía dos años que vivía en el mismo lugar no en la misma casa en la misma habitación en el mismo espacio en el mismo espacio en la misma cama en la misma cama es horrible a ver dale él ya ganó ya llegó al alta está bien pero este es el broche de oro cinco mil pesos silencio por favor 110 600 Hace dos años que no sale de ese colchón. Pesa más o menos 400 kilos. Es imposible a él subirlo a una camilla convencional de una ambulancia. Sí, sí. Movilizarlo con el mismo colchón. Exactamente. El tema es que si él se cae del suelo... Sí. No lo levantamos. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No se mueve! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Todos los días. La mediana, más de entre 20 y 50. Y categoría liviana, los que tenemos más de 5, 10 o 15 kilos. Sí, sí. O 20 kilos, que es la novedad que mucha gente dice. Tengo 5. Ahora empiecen a explicar todos ustedes. Hace 15 días que estoy explicando yo. Ahora los escucho. La población de sobrepeso en Argentina es muy alta. O sea, se divide... Nosotros siempre hablamos sobrepeso y obesidad. La gente que tiene sobrepeso es más del 30% de la población argentina. O sea, son millones de personas que están con 10, 15 kilos de más. O decís, el de 5, 10, 15 kilos. Para mí somos el mayor grupo. Sí, el mayor grupo seguramente. O sea, tenemos un 15% de... Un 23% de obesidad y después un 35, 40% de obesidad. Claro, teniendo en cuenta que 6 de cada 10 estamos en la categoría sobrepeso. O sea, en este momento 6,4 de cada 10 personas en Argentina pueden participar del programa. Claro. Antes, cuando empecé el programa... Una frase. El 64% de los argentinos están en condiciones de participar en cuestión de peso. Exactamente. Cuando empezó el programa era solamente el 40. Claro. Así que dentro de un año o dos, tal vez con las políticas de Estado que se están haciendo, podamos participar todos. Pensá que en cuestión de peso 2025, el 100% de los argentinos van a poder participar. Esto es Formillot versus Formillot. Una novedad del programa que yo no sabía, pero lo veremos el lunes. ¿Y cómo ven ustedes esto? ¿Romina? Bien, bien. Yo estoy ansiosa, con ganas de empezar. Me parece que vamos a poder aportar un montón de todo lo que tiene que ver con educación y con ciencia alimentaria a la gente que va a estar mirando en casa. Más allá de los que van a participar, está bueno transmitirle salud a los que están en su casa mirando y que tienen ganas de aprender y hacer algunos cambios. Y hay otra novedad. Esperá que no nos queda tiempo. No, solo vos era. Pero Gabriela, que va a estar con toda la parte médica, porque todo esto tiene un costado médico. Todo muy lindo, pero arriba de los ciento tantos kilos ya hay monitoreo médico constante. Totalmente. Y Valeria, que yo aprendí viendo a los participantes, después lo voy contando, que por lo menos por lo que ellos te cuentan, si es que todo lo que dicen es verdad, todo deviene de un episodio de frustración. Sí, en general, por lo poco que los vi, hay bastante para trabajar en cada uno. Tienen historias y tienen antecedentes que de alguna manera han sido detonantes. ¿Cuál es la historia? Pongamos que todos ellos los bajan de peso, nos bajan de peso. Pero si Valeria no nos ayuda y la frustración sigue viva, te vas de cuestión y volvés. ¿Qué bien? A lo que le pasa a este chico. Trabajar con la tolerancia. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Lo hablamos el lunes. Lo hablamos el lunes a las cinco. Lo hablamos en terapia el lunes a las cinco. Gracias por todo. Perdón Ángel que nos pasamos. Buen fin de semana para todos. Chau, hasta el lunes. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti.